Alrededor de 200 figuras componen el Belén Municipal de Malagón. Se encuentra en el Centro Cultural y ya han sido muchos los vecinos que se han pasado para contemplarlo. Su autor ha sido el malagonero Jesús Luna, un apasionado con el montaje de Belénes y es que lleva más de 60 años haciéndolo en su propia casa. Primero se empezó pequeño, luego ya se iba creciendo, iba creciendo, luego ya tenía una habitación grande que ya no me cogía y luego ya me pidieron si por favor lo montaba aquí en la Casa de la Cultura y aquí ya pues claro también ha ido aumentando porque claro es un sitio más amplio y en la que claro pues ya que se ponía aquí merece la pena de que vaya haciendo más casas, más cosas y realizando más detalles para que la gente lo disfrute. Un Belén que no pasa desapercibido donde se pueden encontrar algunos pasajes destacados como el nacimiento, la enunciación, el sueño de José, la adoración de los reyes, la Casa de Nazaret o el propio desierto. Y yo pues como alcalde estoy tremendamente orgulloso de tener primeros vecinos que quieran colaborar con el equipo de gobierno para llevar a cabo iniciativas tan bonitas y tan buenas que además son del agrado de la ciudadanía en líneas generales. Y yo lo que espero es que tengamos salud, paz y sobre todo mucho trabajo para el año 2020. Este año como novedad el poblado de Belén ha sido transformado con palmeras, arenas, chumberas y barandillas. Una obra repleta de dinamismo, naturaleza y vida digna de visita navideña. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!